Va a pegar Hamilton Pereira, este tiro de esquina, subió Cayetano, subió Brasil, en el primer palo está bueno, mandó el centro al punto penal, va Brasil, pasó la pelota, cruzó toda la área, por el otro lado la vine a buscar Facundo Rodríguez, lo hace Facundo, metió un caño, pisó la área, le va a pegar penal, ¡ah para mí penal! ¡Penal Ostojich! Cobró penal Ostojich, para mí penal bien cobrado, para mí penal bien cobrado por parte del árbitro del partido, el señor Ostojich, escapó, metió un caño Facundo Rodríguez, y cuando le iba a pegar, lo derribaron dentro del área, cobró penal Ostojich, para mí correctamente bien cobrado, pisó el área, lo decía, y cuando le iba a pegar, le metieron el pie delante del pie izquierdo donde iba a ejecutar el remate, y para mí es penal que cobra correctamente Ostojich, si no sé cómo la viste vos, seguramente me vas a ayudar, ¡Daniel Pesta Jorge! ¡Ah, sí, sí, sí! Sin ninguna duda, claro, penal a Facundo Rodríguez, le hizo el dribbling dos veces dentro del área, cuando fue a rematar, lo trabaron de atrás, penal, que lo va, lo tiene que tirar Otormín, nadie más que ahí, que salga de ahí bueno, lo tiene que tirar Otormín, que es el ejecutador de penales, lo va a tirar bueno, no me gusta, quiero que tire Otormín. Bien, le va a pegar bueno, no sé por qué cambiamos el ejecutante, ¿no? No sé por qué cambiamos el ejecutante del tiro penal, si hasta ahora todos los penales los tiró Otormín, no sé por qué cambiamos. Bueno, el bueno sabrá por qué, ¿no? En el arco está Grinde, muy buena actuación, hasta el momento, le va a pegar bueno, estoy en, ¿cuántos? Siete minutos, va bueno, va bueno, paralizados los corazones de Sarachane, va bueno, ¡tirool! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Martín, bueno! Le pegó con clase, le pegó con calidad, pierna derecha, la mandó al palo izquierdo del arquero, que no tuvo nada que hacer, se arrojó hacia el otro lado, y pasamos a ganar en el Goyenola, a los siete minutos, cuarenta segundos, ganamos uno a cero de tiro penal, Martín Bueno, Cerro Largo uno, ¡Plaza Cero! ¡Importantísimo ese gol de Bueno para darle la confianza, donde no creíamos en él, donde realmente remató, como lo dijiste tú, con clase a la izquierda del arquero Erín, nada que hacer, está ganando Cerro Largo, era más en los primeros ocho o nueve minutos de este segundo tiempo, gana Cerro Largo uno a cero, y es importante para Bueno. El primer gol de Martín Bueno en el equipo, y el gol treinta y dos de Cerro Largo. ¡Gracias! ¡Gracias!